Hay confusión porque hay gente que va con turno, gente que no tiene turno y de todos modos se está yendo allí para poder llevar adelante su control. A ver Tino, te escucho. Habemos la cantidad de gente en La Rural, pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires. No es aquel que ya tiene síntomas, quien tiene síntomas tiene que ir al centro febril. Sí, decime Tino. Sí, siguen testeando aquí en La Rural y algo importante que hay que decir es que 9.150 turnos, atención, 9.150 turnos ya fueron asignados hoy aquí en La Rural y ya no hay más disponibilidad para hoy. Así que a las personas que estén mirando no se acerquen porque la verdad que no viniendo hacen un favor. Saquen turno a partir del 27 de diciembre recién hay turno, es decir, del lunes de la semana que viene y a lo largo de la semana próxima. Pero hoy ya no hay más turnos y es prudente que las personas que no tengan turno no se acerquen. Perdón, hago una pregunta. No hay turno por un tema de tiempos, no hay turno porque no hay, no sé si tenés la respuesta, ¿no? Porque no hay insumos, ¿por qué no hay turno? Porque si se sabe que se venía una cantidad de gente donde iba a ser difícil, saco turno, ¿por qué no se atiende las 24 horas del día sin esperar? A ver qué respuesta dan ahí, a ver, a ver, a ver. Fíjate, Tino, a ver qué le dicen. No, lo que pasa es que, Edu, aquí hay una persona, nos vamos a acercar mientras tanto que están tratando de averiguar aquí. Justamente, mire, si es una persona que está preguntando justamente eso, que no tiene turno y quiere preguntar si puede venir luego a ver si tiene la posibilidad de disoparse, le indican que no, que tiene que sacar turno. Y hay muchas personas en la misma situación. En relación con lo que vos preguntabas, Edu, lo que pasa es lo siguiente, aquí hay posibilidad para isopar en 75 unidades, hay 75 puestos de testeo, ¿sí? 65 de los cuales son peatonales y el resto son vehiculares. Entonces, isopan en la franja horaria de 8 a 20 la capacidad que les permite esa disponibilidad que tienen. ¿Por qué no isopan durante todo el día? Es una decisión, digamos, en este contexto del gobierno de la ciudad de isopar solo hasta las 20. En otro momento, las UFO, las unidades febriles, tenían un horario extendido en pleno contexto de la segunda ola. Veremos si toma una determinación en ese sentido. Yo creo que hay que tomar, dada la circunstancia, hay que trabajar las 24 horas. Roten el personal, las vacaciones, no, no sé, algo van a tener que hacer, muchachos. Muchachos, estamos en una situación de emergencia, hay cantidad de gente, a nadie les es grato tener que ir hasta ahí y no me quedo en casa. Van por algo, por algo va la gente, entonces van a tener que dar respuesta. Aguardame un segundito, por favor, Tino, por el saludo a Elena Ovieta, que es infectóloga. Elena, buen día. Justo para charlar de la introducción de lo que vi, me iba anotando algunas cosas. Muy bien. ¿Puedo? Por favor, Elena. Antes de que me preguntes, buen día todo, si querís Navidad, primero. Y un beso especial a Nacho. El tema es este. La gente, mucha de la gente que está en esas filas para testearse, es porque un contacto estrecho, lo llamó por teléfono y le dije, soy positivo. Y entonces la gente, como no quiere hacer el aislamiento que corresponde hacer cuando fuiste contacto estrecho, porque quiere seguir su vida normal, porque etcétera, se va a testear a un día de turno, al día siguiente, a los dos días, para no hacer el aislamiento. Y eso está mal. Lo que hay que hacer, si alguien te llama y te dice, di positivo, y vos sabés que estuviste más de 15 minutos a menos de un metro y medio de distancia, sin barbijo, tenés que quedarte aislado. Calificás de contacto estrecho con estas tres cosas, y aunque no tengas síntomas, y aunque estés vacunado, lo que tenés que hacer es quedarte guardado una semana. Y al séptimo día, ahí, te podés hacer un test de antígeno, y si te da negativo, volvés a tu actividad laboral. No ir a testear que al día siguiente para no cumplir el aislamiento, porque esto sobrecarga el sistema de salud en costos, en trabajo, etcétera. Bueno, Elena, a ver, en algunos casos puede ser, o tal vez la mayoría, que sea así, que van inmediatamente, o tal vez hay gente que esperó ese tiempo y va porque o no sabía el turno, etcétera. Ojalá. Porque se está multiplicando la cantidad de gente que está yendo, ¿no? Es que se está multiplicando la cantidad de gente que está yendo, porque se están multiplicando como un efecto dominó la cantidad de casos. Claro. Entonces, al haber más casos y al no haber seguido con los requerimientos para no ser contacto estrecho de una persona que luego deviene en positiva, es que aumenta la cantidad de casos, aumenta la cantidad de testeos, y no debiera ser este el mecanismo. El mecanismo debiera ser, si me llama alguien, primero intentar no ser contacto estrecho de nadie, porque la única manera que tenemos de cortar la cadena epidemiológica es no contagiarnos y no contagiar a nadie. Primero. Y esto es individual, más allá de seguir desde el Estado, la ciudad municipal. A ver, ¿para qué eso ocurra, Elena? Primero, a no salir a comer fuera de casa, a no ir a eventos masivos, a tener cuidado, porque en definitiva, si yo estoy mirando un partido de fútbol y tengo delante mío, detrás o en los costados, a alguien que mañana estoy perdido. O sea que tengo que comenzar a aislarme lo más posible nuevamente. Es que es el momento epidemiológico en el que estamos. Los eventos masivos son eventos súper diseminadores, y esto tenemos que entenderlo. Si nos lo permite el Estado, la ley, lo que fuere, no es obligatorio que yo vaya. ¿Me entendés? Claro, claro. Es así. Entonces, yo quiero cuidarme y cuidar a los míos, pues no voy a un evento masivo. Es así. Porque si voy a ese evento masivo y dos, tres, cuatro días después tengo fiebre, todos con los que estuve en las 48 horas previas, empieza el efecto dominó que te decía, y van a terminar engrosando las filas para un testeo innecesariamente. Lo mismo va a ocurrir en la... pasó Navidad, veremos. Pero ahora viene fin de año donde no solo es familia, sino que convocamos amigos, y vengan a la fiesta, y vengan a la... Eso, si es posible evitar, porque... Si es posible, minimizar el riesgo. A ver, ¿qué queremos decir? Si ya teníamos previsto esto, queremos encontrarnos con gente que hace un montón que no vemos. Chicos, estamos en verano, tenemos esa pequeña suerte, en verano igual, y lo vemos, hay transmisión de coronavirus. Pero si queremos evitar esto, ¿podemos estar al aire libre a más de un metro y medio de distancia, y usar el barbijo, y me lo bajo para comer o beber, y me lo vuelvo a poner para charlar? Bueno, intentemos hacer eso. Intentemos, con lo que tenemos, optimizar los recursos. Porque además, ustedes decían, vos decías recién hace un ratito, Eduardo, que la gente, los que hacen las PCR, que trabajen de lunes a lunes, 24 sobre 24. Suponte, se podría llegar a hacer eso, pero las máquinas de PCR, a men de que tienen un costo muy alto, ¿sí? Tienen una capacidad determinada. Vos en una máquina podés poner determinada cantidad de determinaciones a alargar, determinada cantidad de hisopados. Y si la gente está haciendo la cola porque se quiere ir de viaje, ayer fue contacto estrecho, hoy se hisopa, le da negativo, y sea fantástico, tengo el pase libre, me voy, pasado mañana, en Tucumán o en Ushuaia, le puede dar positivo. Y entonces, gastamos recurso humano y de dinero, innecesariamente, y no conseguimos cortar la cadena epidemiológica. ¿Se entiende? Sí. Elena, Sofía, te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Sofía. ¿Cómo estás? Feliz Navidad. Bueno, igualmente para vos. Hace un ratito hablábamos del pase sanitario, del revuelo que causó para algunos va a ser obligatorio y para otros no, porque en algunos lugares lo van a pedir y en otros no, y esto es lo que genera confusión. Yo te pregunto, ¿por qué la vacunación no es obligatoria? ¿Porque no tenemos los recursos o porque todavía las vacunas no están aprobadas? Esa pregunta te sugiero que se la hagas a algún abogado que trabaje en ANMAT y a gente del Congreso. Para que una vacuna esté en calendario en forma obligatoria, tienen que pasar una serie de pasos que aún estas no lo han tenido. Ninguna, ninguna vacuna. Porque se han aprobado en situación de emergencia y gracias al CILO que han sido aprobadas en situación de emergencia, porque con esta hecatombe y este desastre de nuevos contagios, tendríamos que estar nuevamente con una ocupación de camas en terapia intensiva superior al 80% y no es la situación. Esto demuestra que las vacunas sirven, ¿me entendés, Sofí? Ahora, termino con esto. Dado que algunas provincias, jurisdicciones dicen, como la vacuna no es obligatoria, no puedo poner o no voy a poner el pase sanitario porque podría llegar a tener reclamos porque es anticonstitucional. Ok, la vacuna no es obligatoria, tampoco es obligatorio que vayas a la cancha. Exacto. Ahora, ¿cómo hay que interpretar, Elena, la situación actual, el riesgo de la situación actual? Porque claramente hay un crecimiento exponencial de los contagios, pero eso no se traslada a las camas de terapia intensiva y por lo general las personas transitan la enfermedad como un refrío o con algún malestar, pero parecido a una gripe. Entonces, ¿qué nivel de alarma debemos manejar? O tal vez tenemos que interpretar este momento ya como una especie de post-pandemia en donde nos tenemos que acostumbrar a convivir con este virus. Hola, Ale, buen día. Feliz Navidad también para vos. Igualmente. A ver, hay varias circunstancias. ¿Cómo debemos interpretar que este incremento de casos no se corresponda con la ocupación de camas de terapia intensiva y de muertes? Es simple y sencillamente el impacto de la vacunación. Las vacunas han demostrado, en este escenario de un altísimo nivel de contagios, han demostrado que sirven. ¿Por qué? Porque si bien hay un leve aumento en los casos de internación que no estábamos viendo y que empezamos a ver, esos casos de internaciones, de terapia y demás, se ven en gente no vacunada, en gente vacunada en forma incompleta o en gente que tiene muchas comorbilidades. A cualquier persona que supone que tiene una insuficiencia cardíaca, que la tiene ahí en el límite, borderline, se resfría o tiene gripe y se le descompensa su insuficiencia cardíaca. Luego muere por su insuficiencia cardíaca, pero se había pescado antes, en este caso, coronavirus. Esto por un lado. Por otro lado, puede tener que ver con esta evolución del virus. Sí, hay. Esta variante Ómicron y variante Delta son súper contagiosas, al menos 60, 70% más contagiosas que la variante original. Puede ser que de tanto mutar y de adquirir más capacidad de contagio termine perdiendo en letalidad. Puede ser. Pero todavía esa firma no la podemos poner. Por eso hay que asegurarse de que estemos todos vacunados en forma completa y capaz que termine siendo, ojalá así sea, optimismo virológico, como hablábamos el otro día, termine siendo la manera de volverse endémica entre nosotros esta infección y el coronavirus pase a ser un virus más de refrios anuales. Claro, pero el tema es que no es lo que está ocurriendo en el mundo. El mundo se está cerrando nuevamente. Lo que pasa en Europa, por ejemplo. El mundo de nosotros, yo entiendo, ojalá, vamos a ver, pero en el mientras tanto me quedo con esto que usted bien dijo. ¿Te querés cuidar? Bueno, no participes en lugares donde sabés que potencialmente te podés contagiar. Después si termino en terapia intensiva o no, nadie lo sabe. La verdad, nadie lo sabe. Y porque estas vacunas, usted me corrige, Elena, están preparadas para la cepa 1 Wuhan, no para todo lo que vino después. No son nuevas vacunas. A ver, estamos viendo y están empezando a salir trabajos, porque obviamente no da el tiempo cronológico para atrás, pero están empezando a salir trabajos que muestran que aún las vacunas que tenemos, las primeras que se fabricaron de cualquier laboratorio, sirven para disminuir el impacto de gravedad. Esto para transmitir tranquilidad, porque si no la gente dice, ves, si encima las vacunas no sirven para estas nuevas, ¿para qué me las voy a ir a dar? No, hay que vacunarse porque sirven, ¿estamos? Y hay trabajos que así lo demuestran. Aún así, tenemos que ser todos y cada uno de nosotros también parte de terminar con esta pesadilla. ¿Cómo? Evitando ser una cadena más en la transmisión del virus. ¿Cómo? Con barbijo, bien puesto, nariz, boca, mentón, distancia física y evitar incendios masivos y de superdiseminación. Gracias, Elena, por su tiempo siempre, muy amable, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias, muchísimas gracias. Vuelvo al móvil urgente, mire lo que está ocurriendo, porque claro, el que desconoce algunos temas te pone nervioso, fíjate lo que ocurre. Te escucho, Tino, vamos. Sí, aquí seguimos en la rural. La verdad es que se va agolpando cada vez más gente y el personal no está dando abasto a responder, digamos, las indicaciones sobre a quiénes testean y a quiénes no. Hay confusión, la verdad, muchas personas que no tienen turno y que tratan de ser atendidas. Vamos a movernos, a caminar un poquito, a ver si podemos testimoniar a alguna de las personas. Tenemos la caña, estamos trabajando con distancia y la mayor prudencia posible, porque convengamos que puede haber gente y personas aquí que están con síntomas, que no tienen claro que el lugar para hisoparse en ese sentido son las UFU, así que insistimos. Muchas personas, si hay confusión, veo una señora acá que estaba un poco molesta, nos vamos a acercar, a ver si la podemos... Hola, señora, buen día, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Viene para hisoparse? No, no conseguí hace una semana que está caída en la página. ¿Una semana? Una semana, una semana, no puedo entrar. Está todo negro y, bueno, vine acá a ver si podía tener suerte porque tengo para el 28 el pasaje para viajar a Paraguay y la verdad que necesito, sin eso no puedo viajar. O sea, le piden, digamos, el hisopado para el viaje. Sí. ¿Pero qué le indican acá? ¿Por qué motivo no puede sacar turno? No, está caída la página, está lleno, no hay turno. Pero mi marido sí, digo, la gracia que pudo conseguir para hoy, pero para mí no hay. Sí, pero bueno, me dijeron, llévate el pasaje y decirle que tenés el pasaje para el 28. Sí o sí te tiene que hacer porque tenés que viajar, porque sin eso no podés ir. Bueno, nada. Y me dijo ahora mi marido que está hisopando, no, hay que hacer la cola, porque hay gente que está haciendo cola sin turno, que me va a tener. Pregúntale bien si yo tengo que hacer hasta las 2 de la tarde, si me van a hacer, bueno, lo voy a quedar haciendo. Porque si no, no me sirve estar acá hasta la tarde y no me acepte, pero en el tiempo. ¿Y qué le respondieron? No, había un chico ahí en la puerta y me dijo, no sé, no hay turno, no te puedo hacer hoy. Pero ¿cuándo me vas a hacer? Y no, no sé, tenés que conseguir sí o sí el turno. Así que no sé. ¿Usted se ve hisopado antes en algún momento? Hice cuando estuve enferma, cuando me agarró COVID, me hice el hisopado. Pero ahora necesité hisopado para el viaje. Así que nada, no me dio ninguna solución. Ahora mi marido me dijo de adentro, no, hay que hacer cola sin turno. Así que estoy averiguando a alguien que está haciendo cola sin turno. Disculpame, Tino, un segundito. Acá hay un tema no menor. Aparentemente, pero bueno, no sabía. Ahora mi marido le dijo, a la chica de adentro, que hay que hacer cola para lo que no tiene turno. Así que estoy averiguando a ver quién está sin turno. Mirá, Tino, gracias a la señora. Muchísimas gracias. Acá hay un tema. Yo, la verdad, le recaigo a las autoridades, sí, a todos. Desde el Ministerio de Salud de la Nación para abajo. Vos sabés que venían vacaciones y que cuando salís te van a pedir o el pase sanitario o para viajar necesitas estar con el PCR, con el hisopado, con las vacunas, etc. Bueno, tenés que prever todo esto. Lo tenés que prever porque esto iba a pasar. La situación de esta señora se debe multiplicar por cantidad ahí. Y la verdad, el turno, acá tenemos quienes nos dicen, no consigo turno como esta señora. Y por otro lado, entró recién a Cali y tenés la habilitada. A partir de mañana. ¿Cómo? A partir de mañana hay turno, sí. A partir, bueno, pero a ver, la señora, ¿vos creés que si tenía turno, iba ahí, a ver, ahí, ahora, calor, va a pasar ahí? Seguramente entró y no lo... ¿Qué? No, digo, lo que te recomiendan desde la ciudad y la provincia para gente que necesita un PCR por cuestiones administrativas, como un viaje, es acudir a tu obra social o al sistema privado. Exacto. Para eso está el sistema privado. Y el sistema privado te lo hace. El sistema privado, o lo podés pagar, sale entre 3.500... Lo tenés que pagar, pero lo hace. Sí, sí, lo mismo. Porque en un momento te decía, yo no lo hago, creo que era el hisopado, si no tenés síntomas. No, no, de hecho... Si no tenés síntomas, el privado no te lo hacía. Eso era gratis. Con síntomas es gratis. Exacto. Si vos tenías síntomas, te hisopaban de manera gratuita solo presentando tu carnet de la obra social. ¿Y si no te hisopaban igual? No, si no, tenías que abonar el... Pagando, pero te hisopan igual. Pero te hisopan igual, exacto. Esa es la otra opción. Ahora, ¿ustedes creen que toda esa gente va ahí por desconocimiento? Por desconocimiento, porque las medidas no son claras. Si hay tanto desconocimiento, porque acá está. Vos tenés autoridades que no están dando bien información. Menos fiestita y menos fin de semana largo, agarren la tele, para eso estamos, los radios, el diario, vayan ahí y den una buena información. Vas ahí, te parás ahí, no los pobres pibes que están ahí y no saben qué decir. Megáfono, y digan, señores, quienes no tienen, no se puede. Pero no así y bueno. Porque hay gente, ¿sabés qué? Que tiene la forma de trabajar y dice, total, el público se acomoda como el agua, ¿viste? Ya se van a cansar y se van a ir. O sea, o no, chicos. Sí, es así. Y la verdad que hoy, dada la circunstancia, 30 grados de temperatura. Están al sol, ahí tenés gente grande también. Mirá esa señora que está entrando ahí. El que tiene turno, listo. Y el que no tiene informales, ¿qué tiene que hacer? Y se terminó la historia. Bueno, me voy...